Cómo me defino yo mi liderazgo siempre digo soy firme pero cordial qué significa eso que soy muy orientada al trabajo en hecho pero siempre apoyándome en mi equipo siendo humana motivando para que ellos entiendan en alguna medida que el llegar al objetivo es un beneficio para todos y así he definido siempre y así he actuado siempre a través de mi equipo siempre trabajo en equipo y orientar los resultados 100% y así medio bien gracias bueno para llegar a un nivel de excelencia profesional se requiere disciplina compromiso responsabilidad perseverancia constante desarrollo trabajar en equipo de todo eso es lo que he hecho yo desde pequeña siempre súper orientada a lo que quiero en la vida y he sido súper disciplinada y responsable desde el momento del estudio hasta hoy que soy una profesional los principales obstáculos dado que me he desarrollado desde mi primer trabajo en el mundo de hombres ha sido el ser mujer y en alguna medida también el venir de una universidad no tradicional y como he superado eso a puro estudio trabajo y demostrando que las mujeres somos tan capaces como los hombres y somos aún mejores tal vez en algunas oportunidades desde que inició la pandemia jj se ha tomado la decisión de ser bastante colaborativo hacia los trabajadores implementando las medidas desde el primer día desde el punto de vista de traspasar a toda la gente a teletrabajo y mantener sólo la la dotación mínima requerida para poder asegurar el efectivo funcionamiento de la compañía no se suspendió a nadie no se despidió a nadie se mantuvieron prácticamente todas las dotaciones y es más hemos ido aumentando dotación dado que hemos aumentado la contratación de nuevos contratos después bueno respecto de la innovación efectivamente hemos implementado varios sistemas nuevos que tienen que ver con el trabajo en línea reunirse en línea acceder a las contrataciones en línea las solicitudes en línea y adicionalmente dentro de la compañía existe un comité de innovación y desarrollo que está constantemente buscando nuevas alternativas para ir automatizando y mejorando todos estos procesos desde el punto de vista de la innovación no sé si estoy tan de acuerdo con esa afirmación en el sentido de que creo que la reactivación económica tiene que ver más con políticas públicas o la inversión desde el punto de vista del empresariado si nosotros como gerente de finanzas somos responsables de mantener las finanzas limpias o en algún día sólidamente a la empresa financieramente pero nosotros no tomamos las grandes decisiones desde el punto de vista de la contratación o la estrategia respecto de dónde se va a desarrollar el negocio de la compañía si bien es cierto nosotros damos la opinión desde el punto de vista financiero pero creo que va un poquito más allá creo que el el desarrollo económico tiene que ver con la posición estratégica de las compañías más bien que con la posición de la gerencia de finanzas